El pasado 28 de octubre en la parroquia San Judas Tadeo del barrio José Antonio Galán se llevó a cabo una ceremonia religiosa con diversos contenidos acto que contó con la presencia de nueve sacerdotes y el señor obispo de la diócesis Socorro San Gil el máximo jerarca de la iglesia hizo referencia a este acontecimiento Se trató de los 10 años de cumplirse la fundación de una parroquia nueva precisamente San Judas Tadeo y entonces lo principal darle gracias a Dios por ese tiempo de haberse fundado esta comunidad parroquial y haber crecido esta parroquia en 10 añitos Al final de la Santa Misa se hizo la bendición del atrio una belleza de atrio que se construyó aquí para que la gente siempre en los atrios de las iglesias o entra o sale y se queda un ratico ahí compartiendo con la familia, con los hermanos y el campanario que también se construyó durante este año y obviamente que las campanas estaban un poquito desde antes pero no habían sido colocadas en su puesto ni se habían hecho sonar El párroco del sector también hizo alusión al acontecimiento del año para el barrio y demás comunidades de la ciudad Significa para nuestra comunidad celebrar 10 años de vida parroquial algo muy importante, algo muy especial la alegría de todos por todo lo que hemos logrado hemos construido, nos hemos integrado gracias a la fe en Jesucristo y a la devoción en San Judas Tadeo ¿Qué se hizo ese día? Tenemos algo importante y es que se inauguró el atrio parroquial y el templo que son como signo de estos 10 años de vida parroquial con el aporte, con la colaboración de toda la comunidad que es entusiasta La comunidad está complacida por las obras adelantadas y la festividad religiosa del patrono de la parroquia San Judas Tadeo Esto se viene celebrando todos los años en memoria de San Judas Tadeo que es el patrono de los casos difíciles y de los comerciantes Sobre la obra que se bendice o se inaugura hoy Bueno, hoy vamos a inaugurar los 10 años de ser parroquia acá y también vamos a inaugurar el atrio, el campanario que gracias al padre Carlos que hizo gestiones hoy vamos a inaugurarlo